¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy estamos domingo 16 de febrero del 2020 y son las 9 y 25 de la mañana y el clima a la hora de hoy es de 0 grados pero el redafil es de menos 4 grados bajo cero y si hoy no está haciendo tanto frío, hoy está siendo un día muy muy hermoso ya que los días anteriores estuvo super frío si ven mis ojos rojos es porque acabo de agostizar, recién nos despertamos amigos, recién también nos levantamos, hoy día vienen mis suegros y viene mi cuñado, vamos a festejarle el cumpleaños a mi suegra, mi suegra ya cumplió años el mes pasado pero siempre hemos estado haciendo planes para el domingo, el domingo para que vengan a nuestra casa pero justo ese día había una tormenta de nieve, siempre amigos, siempre de verdad, desde el cumpleaños de mi suegra le hemos invitado a que venga aquí pero cada domingo tormenta, tormenta, tormenta tormenta, tormenta, tormenta de nieve o si no era tormenta, ahora llevo congelada o vientos fuertes, algo pasaba pero hoy por fin está siendo un día hermoso, dicen que no va a nevar, no va a llover, no va a haber nada así que sí, hoy día vienen mis suegros, voy a cocinarles pollito a la brasa estilo peruano con papas fritas y ensalada y eso es lo que vamos a hacer hoy día amigos por acá yo tengo todos mis ingredientes para preparar pollito y todas esas cosas les voy a dejar la cámara rápida para que ustedes vean, ayer amigos no grabé el vlog, estaba súper mal, me dolía la cabeza, me dolía la espalda lo único que hice ayer en todo el día fue darle de comer a mis hijos, nada más porque de verdad ni siquiera limpié mi casa, nada, mi casa está patas arriba, miren eso de ahí, vean el piso, esas cositas blancas ya son los protectores para donde se enchufan, para que Lea no pueda enchufar nada ya son amigos, ayer de verdad estaba súper, estaba mal, estaba mal, estaba mal, estaba mal totalmente mal si ve mi cara todavía, estoy cansada, oh y ayer tampoco, ayer no tomé café estoy intentando, voy a intentar dejar el café porque tengo planes al futuro para el mes de marzo, quiero levantarme súper temprano para ir al gimnasio para tener todo el resto del día pues en hacer mis cosas y para poder dormir temprano también esos son mis planes, por eso quiero dejar el café, pero si me va mal, si me duele mucho la cabeza porque yo creo que este dolor de cabeza es por el café, pues voy a tener que volver a tomar y si por ahí está mi amor, si dió el amor, hola a todos también estamos con cara de sueño, pues no todos estamos con cara de sueño amigos pero tenemos que poner una sola obra porque mi suegra llega a la una y mi suegro a las dos porque él de la iglesia, él siempre va a la iglesia y de la iglesia viene Leia, está solamente con pañal, vaya vestirse, no puede aparecer así está solamente en pañal, Leia amigos así más ratito nos vemos amigos debe estar volando, se va bien está que se vuelve por toda mi casa mira, está que se sale yo lo haré y si se abre otra vez pero cada cierto momento para y ciérralo si 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 cayendo, ya ves, mira, y en la cinta park, top, en la cinta ¡Suscríbete al canal! 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 está oliendo todos yo estaba pues encargada de salir las papas y te saben que la grasa se te pega el cabello me toca bañarme y por ahí están ellos jugando star wars mire como siempre eso mi amor si está lavando los platos bueno esto es un celular pero está lavando los platos está en proceso está en proceso como bien escucha por eso el troxis que ya subió ya que no hay bulla ya subió ya y si amigos nada más yo me voy a bañar y más ratito los veo voy a aprovechar que la bebé está dormida me duele la espalda ustedes no tienen idea quiero que David me saque conejos para que me aplaste la espalda así que más ratito nos vemos los dejo ahí ellos jugando amigos yo me terminé de bañar hace rato estuve editando el blog del día de mañana y como ha sobrado pollo la verdad amigos porque cociné cuatro pollos aquí mi suegro justin la mayoría agarramos doble presa le invité a mi vecina también y aún así sobre apoyo y estoy aprovechando para comer poquito la verdad amigos el apoyo está riquísimo se no tiene idea cuán rico está dani amiga vende a canada abrimos nuestra pollería y seríamos un boom como dice mi suegra este pollo sería un éxito le encantó le encantó mi suegro pero aquí está mi pollito pero como no sobre ensalada ni papas ni nada voy a comerlo con mi vinagreta y a mi espinaca y crema crema también está riquísima también esta crema inca buenaza y si amigos eso es lo que voy a comer yo antes de ser las 8 normalmente yo no sé no pero estoy aquí amigos esto tiene que ser comido que iba a ser aquí estaba la saliva se ha apuntó a escupir amigos no no tiene complejo de llano amigos por aquí estoy yo nuevamente y si ve mi cabello así todo despeinado es porque todavía no me he peinado ustedes saben que después que me baño dejo que mi cabello se seque le ha estado mal ha estado súper llorona es porque amigos está escaldada la bebé le ha agarrado diarrea no sé por qué no la verdad no saben por qué que habrá comido pero bueno se ha escaldado ahí está mi amor si con soxis pero ya está mejor de su escaldadura no mi amor y esta es mejor verdad amor pásame la crema para recomendarle a los amigos esa crema amigos les voy a recomendar una crema que si sus bebés están escaldados en que después de dos horas les va a hacer efecto ya no van a ya no van a estar este llorando ni nada miren penaten penaten esa es la marca se los súper recomiendo amigos a ojos cerrados le utiliza esto desde que es bebé son para las escaldaduras de los bebés súper recomendado estoy aquí si tuviera escaldado por más mal o sea por más que la escaldadura sea tan mala esto de aquí es buenísimo después de dos horas hace efecto y los bebés ya están como si nada porque hubieran visto ustedes a lea amigos lea no se podía ni sentar no amor en su que en la siesta que ha hecho ha hecho siesta por dos horas y no sé a qué momento se habrá hecho la popó y como está con la guacha floja como hicimos en mi país está con el estómago flojo pues toda la todo desde ayer desde ayer está escaldada y está con la con la barriga floja y pero obviamente ayer nos dimos cuenta que estaba escaldada y cada vez le cambiamos el pañal y todo eso verdad le echamos la crema pero esta vez que se durmió dos horas creo que apenas se durmió se hizo la popó y pues amigos eso es fatal este dormir con popó estar con la popó ahí más costas acaldada a los bebés se le tiene que cambiar súper rápido amigos y sí pero ya le estaba mal amistaba llorando ustedes no quisieran uy no lloraban no podía necesitar nada no amor sí no nada 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 hemos tenido que estar con ella y hablar con ella si no hemos tenido que estar sentadas con él con él en el sillón gabrielito también ahí por más de dos horas por aquí es tarde aunque no parece por aquí es tarde pero bueno mija ya está mejor amigos son las 10 y 45 ya van a ser las 11 de la noche ya está mejor que lo bueno porque es horrible ver a tu hijo llorando llorando y no poder hacer nada porque podemos a nosotros aparte de ponerle la cremita verdad nada ni un baño ni un baño porque intenté darle un baño también con con agua tibia y no eso tampoco le dolía para que te me echar bien que mañana no tiene escuela ahí viene la celosa viene la celosa ya 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 para los dos hay para los dos y mamá mamá y para los dos no sé si yo ni mi gabriel es celoso que eso quiere hacer primero así que con la punta de lengua afuera y no con la punta de lengua afuera es así ay no miren miren eso está con la punta de lengua afuera amigos lea es súper celosa súper celosa súper 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 celosa si no dijo ni gabriel que ha sido el primero no chévere ni tú que ha sido el primero ve mi amor le estaba contando que mañana gabrielito no tiene colegio porque aquí en canadá se celebra el día la familia o sea es un día para estar todos en familia supuestamente porque david trabaja entonces pues no te vamos a estar aquí nada más en cambio me ha pedido el fin de semana libre no bueno es verdad mi amor si trabaja mañana que es un feriado para estar con la familia pero este fin de semana tiene libre que no le pegas a tu hermano no 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 así tampoco no son las cosas tiene que compartir amor a los dos no están haciendo los a porque les pegan a tu madre no no hija porque le pegan a los amigos y se es shock en su nariz mi baby mi big boy que diga lo siento mi amor siempre me olvido no 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 se le dañe ok dale besito a tu hermano besito ya mi nariz le gusta jugar con mi nariz como es grande y redonda mi nariz solamente mi nariz le falta hacer sonido amigo cada vez que lea la plasta ay mire me está saliendo un granazo eso me pasa por estar comiendo estos días por decir hoy día la vinagreta de la ensalada ayer que fui lleve la red y ton ayer que lleve la red y ton a una a un a un cumpleaños que tenía amigos mi boca es curva la mamá del niño me invitó pizza me ofreció pizza y dije está bien y comí la pizza miren y por eso me va saliendo un granazo miren y por eso me va saliendo un granazo en mi nariz Gabrielito déjale entrar déjale entrar un rato déjale entrar un rato ya hay que entre con su hermano hay que entrar TOXIS mire 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 se mueve asi como hermanos no amor como hermanos 2 me 2 3 3 ¡Miren las nieves, amigos! ¡Miren la otra! ¡Miren, miren! ¡Leya entra al cuarto de su hermano y se apodera de ese cuarto, amigos! ¡Amigos, miren ese acercamiento! ¡Está en peligro, ¿eh? ¡Miren ese acercamiento! ¡Besito, besito! ¡Dense, besito! ¡Así! ¡Como hermanos, no amor! ¡Como hermanos! ¡Nivi, eso es de la Leia, ¿no? ¡Gasta entre dos y menos dieciséis mañana! ¡Gracias, madre! ¡Cuánto frío! ¡Miren la otra! ¡Miren la otra! ¡Amigos, miren! Leia se puso este vestido hoy Para el cumpleaños de su abuelita Y miren cómo terminó Ustedes saben que ella es una pequeña Picasso, ¿verdad? ¡Miren! Todo su vestido, todo Lleno, de plumón Felizmente que esos plumones son lavables Así que vamos a ver Cuando lo metan a la lavadora Si sale todo esto de aquí, miren Amigos, ya es tarde Casi... Bueno, casi es la media noche Sí, 11.59 Falta un minuto para la medianoche Hasta la toga ahí está cansada ¿Se ve? Ahí está allá en la piso Piso A mis papás le encantaba el pollo brazo estilo peruano Mi papá comía un plato entero Y después Hay por ahí un poquito más Quiero un poquito más Y se subió el cuarto entero Y se comió todo Justin también Dos cuartos Estaba comiendo ¡Mmm! Así me hace cortar a Perú ¡Mmm! Mi mamá se encantó Se comió todo Chupando los dedos y todo Mi hija Mi hijo Katy y yo Todos estamos felices Gracias realmente Dani y Magnus Esta receta ¡Wow! Igualito Y no te preocupes Está guardado bajo siete llaves En un caja fuerte Escondido bajo nuestra casa ya Nadie va a saber la receta Y... Ya que estamos todos como pelotas echados Con ganas de dormir Voy a despidir del vlog del día de hoy Gracias para todos Gracias para ver el video Espero que todos han disfrutado el contenido del día de hoy Y espero que si te gusta Bueno Nos da like Esto nos ayuda Nos suscribe Esto también nos ayuda Y... Activa las notificaciones para YouTube de Visa Cada vez que nosotros Subimos otro video A YouTube Conmigo Con mi familia Con mi Nibis Echado ahí Nibis Ahí está Ahí está el Nibis Con todos Nos vemos en otro video Que tiene un buen día O buena noche Y... Hasta luego ¡Suscríbete al canal!